¿Qué es la seguridad rural y ambiental? Estoy llegando de esa zona, donde tuve reuniones con los intendentes de la zona, a efecto de planificar tareas en conjunto para el control de carnicería, porque se sabe que el 80-90% de los animales que se roban, digamos que se carnean, va a parar a las carnicerías. Entonces tuve charlas con los intendentes de la zona del río Uruguay, por ejemplo, y también me reuní con gente de prefectura y gendarmería. Todo ello para realizar tareas en conjunto, operativo en las distintas rutas. También, como les decía anteriormente, a otros medios, estamos teniendo el apoyo de los grupos especiales que constantemente están trabajando con nosotros. Y bueno, la idea es tratar de apalear un poco la situación que aqueja y con razón a los productores de la zona, teniendo en cuenta el valor que hoy en día tiene un animal. Un animal al pequeño productor ya le afecta un montón, así que estamos para tratar de solucionar y ojalá que consigamos en corto plazo de tiempo solucionar el problema de esta gente. Es importante entonces destacar este apoyo de los intendentes para poder controlar los negocios que son punto de ventas de carnes, a veces en mal estado, ¿no? Totalmente, totalmente. Es importantísimo la presencia de los intendentes con sus cromatólogos municipales. No obstante ello, constantemente la Dirección General acá de Capital hacen operativos con los inspectores del Ministerio de la Producción y se hacen constantemente en todas las localidades del interior y siempre tenemos buenos resultados con esta gente. Bien, muchísimas gracias, comisario, que tenga buen día. Igualmente, señor. Muchas gracias.